Lo buscaron, lo reconocieron y lo adoraron. Hoy a nosotros también se nos invita a buscar a Dios. El Señor esté con ustedes, con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del Rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el Rey Herodes se sobresaltó y Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén de Judea, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judea, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encuentren avísenme para yo también ir a adorarlo. Ellos, después de oír al Rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayeron de rodillas y lo adoraron Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran Herodes se retiraron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, queridos hermanos Hoy celebramos esta fiesta, esta solemnidad de la epifanía del Señor o también de la fiesta del Día de Reyes el Día de los Tres Reyes Magos y es el día precisamente en el que Dios, hecho hombre, Jesucristo se manifiesta como luz de todas las naciones se manifiesta como aquel que viene a salvar a todos los pueblos Es interesante escuchar la primera lectura y el Salmo que acabamos de leer como ya desde el Antiguo Testamento se anuncia que vendrán reyes de los pueblos no solamente de Israel, de Jerusalén sino que vendrán de otros pueblos de Arabia, de Saba y que pues le adorarán le adorarán a aquel Mesías que estaba anunciado por lo tanto ya la Escritura deja entrever que la salvación no es sólo para el pueblo de Israel no es sólo para los judíos sino que es para todos y eso, aunque estaba escrito para el pueblo de Israel no estaba tan asumido ellos todavía creían y a veces creen algunos también que pues son ellos los únicos herederos de las promesas de aquella promesa que le hizo Dios a Abraham yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Dios no le dijo que tú serás mi único pueblo tú serás mi pueblo por lo tanto la salvación no es solamente para aquellos a los que Dios o con los que Dios hizo la alianza la salvación es para todos y esto lo viene a remarcar lo viene a manifestar la Eucaristía de hoy cuando los primeros bien cuando los segundos que adoran al niño son los reyes magos venidos de Oriente venidos de otras tierras, los paganos a los que también Dios se les manifestó con la estrella y por eso pudieron llegar a adorar al niño porque aún en tierras paganas se manifestó el nacimiento del Salvador y hay quizás unas características que podemos hoy resaltar de esta fiesta primero eso, la universalidad la universalidad de la salvación la palabra de Dios dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a todos esa es la voluntad de Dios ahora todos se van a salvar pues no ¿quiénes se salvarán? aquellos que reconozcan aquellos que busquen al Dios verdadero y vamos a ver cómo entonces primero los reyes buscaron a Dios los reyes no se quedaron en sus palacios diciendo a lo mejor a los sirvientes como dijo Herodes vayan ustedes y averigüen lo del niño para yo después ir a adorarlo también lo pudieron haber hecho los reyes magos ¿verdad? decir vayan ustedes sirvientes averigüen donde está el niño y yo voy después o vamos después con toda nuestra corte y toda nuestra parsimonia a adorar a aquel niño ellos fueron se pusieron en camino buscaron a Cristo ¿dónde está el Mesías el rey que acaba de nacer? le preguntan a Herodes ¿dónde está el rey que acaba de nacer? en ese buscar pues tenemos nosotros que vivir y practicar la humildad y la sencillez porque los primeros que adoraron al niño fueron los pastores aquellos sencillos que encontraron a María y al niño envuelto en pañales esta será la señal encontrarán a un niño envuelto en pañales y allí en la humildad de los pastores lo encontraron pero en un primer momento los reyes no encontraron a Cristo ¿dónde lo fueron a buscar primero? cuando llegaron a Jerusalén primero no llegaron a Belén llegaron a Jerusalén en segundo lugar lo buscaron en el palacio claro fueron donde Herodes ¿dónde está el rey que acaba de nacer? nació aquí el hijo tuyo ¿quién de tus hijos tuvo un bebé? ¿quién? ¿no? entonces se tuvieron que reformular la búsqueda y entonces aquellos sacerdotes buscando las las escrituras buscando las profecías que dicen en Belén de Judá y dice tú Belén de Judá no serás la más pequeña era un pueblito insignificante nadie hablaba de Belén y sin embargo los reyes reformularon su búsqueda y cuando se ponen en camino nuevamente la estrella entonces aparece nuevamente y los va guiando hasta donde el niño había nacido hasta Belén en un pesebre en la humildad y en la pobreza quizá más grande que nosotros nos podemos imaginar en un lugar donde vivían los animales allí nace el Salvador porque nosotros lo ponemos muy bonito muy romántico ¿verdad? hay muchas cositas hay muchas pero en el cielo donde dormían los animales con los olores con las cosas que hay allí con todo lo que hay y allí nació Cristo para nosotros y hasta allí llegaron los magos primero lo buscaron y después lo adoran que también es algo que hoy tenemos nosotros que copiar que aprender de estos magos para nuestra vida espiritual aprender a adorar a Cristo allí donde lo encontremos adorar a Cristo en la Eucaristía que está presente sí y lo reconocemos Señor mío y Dios mío y reconocemos a Dios que se nos presenta en la Escritura en su Palabra también y allí lo adoramos pero también aprender como los magos a descubrir que Cristo nace no siempre entre los palacios sino que allí en la pobreza en medio de los pobres en medio de los necesitados en los enfermos en los que viven solos tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste ¿dónde? ¿cuándo te vimos así Señor? cuando lo hiciste con uno de los pequeños conmigo también lo hiciste los reyes reconocieron a Jesús en esa humildad en esa pobreza y lo adoraron lo buscaron lo reconocieron y lo adoraron hoy a nosotros también se nos invita a buscar a Dios a buscarlo más allá de nuestras narices a buscarlo más allá de nuestros esquemas de nuestras ideas preconcebidas a reconocerlo allí donde está allí donde Él quiere hacerse presente a veces se puede hacer presente incluso en un enemigo mío y vas a reconocer estás dispuesto a reconocer a Dios en la persona de tu enemigo del que te ha hecho malo del que te ha insultado allí es que si allí se manifiesta Cristo allí tendríamos que reconocerlo y adorarlo buscarlo reconocerlo y adorarlo saber adorar y postrarnos como los reyes delante de Cristo y ofrecerle lo poco o lo mucho que tengamos nuestro oro nuestro incienso y nuestra mirra que podamos hoy llevar esta enseñanza que nos dan los reyes magos que nos da esta fiesta la epifanía y que demos gracias a Dios también porque esa luz que se manifestó a las naciones también se nos ha manifestado a cada uno de nosotros que así sea gracias 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 gracias